Mientras el presidente ejecutivo del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado afirmaba ante representantes de medios de comunicación que existía un respaldo sólido de la militancia queretana hacia la magistrada Celia Maya para que ella se perfilara como precandidata a la gubernatura de Querétaro, hubo un contingente de militantes del Guinda, incluso el diputado local Néstor Domínguez, que se manifestaron en contra de dicha afirmación. Rodearon el restaurante en el cual se realizaba el evento informativo. Carlos González Flores, militante de Morena en San Juan del Río, afirmó que en al menos 15 estados de la República existen inconformidades por las decisiones que se tomaron desde la dirigencia nacional, ya que tales determinaciones han sido opacas, por lo cual se pronunció a favor de que se publique la metodología y los resultados de la encuesta que perfiló a Celia Maya como precandidata a la gubernatura. No, pues nada, que nosotros vamos a seguir en Morena, que vamos a seguir apoyando al presidente López Obrador a consolidar Morena aquí en Querétaro y que pues bueno, como pudieron ver, Mario del Gantro por la puerta de atrás de aquí el restaurante, hicieron dos convocatorios en lugares diferentes, no se se informó de la reunión que tuvo previamente, pero no dicen porque no fue con gente del partido aquí en el estado, entonces pues es preocupante, pero bueno, agradecer también la cobertura y vamos a seguir nosotros haciendo transparencia. En tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, refirió que quienes expresaban su inconformidad desde las inmediaciones durante el evento no conocen los estatutos ni los principios del guinda. Si fueran militantes de Morena, los militantes de Morena anteponen siempre los principios y los valores, conocen los estatutos de nuestro partido y saben que lo importante es que llegue la transformación a Querétaro. La importancia de esta lucha es por apoyar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces la militancia de Morena es la más consciente, es la más comprometida, no estarían haciendo actos que van en contra del movimiento. Imágenes de Manuel Tobar, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.